Atención, la valiente exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, declaró ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde brindó detalles de la farsa y el complot en su contra. Además dijo que es víctima de una flagrante infracción al debido proceso y víctima de un complot político. Bien, escuchemos el contundente mensaje donde arremete contra la mafia caber y enfrenta a los grupos de poder oscuro. Bien, escuchemos sus declaraciones. Me presento ante ustedes luego de haber recibido una injusta suspensión de la Junta Nacional de Justicia. Pero estoy aquí porque siempre he respetado la división de poderes. Creo en la democracia y tengo la convicción que en el Perú impere el Estado de Derecho. El Congreso de la República es el primer poder del Estado y ustedes tienen la mayor legitimidad porque son investidos con la decisión popular. Cada uno de ustedes, como bien lo saben, representan a todos los peruanos desde Tumbes hasta Tacna. Por ello, tengo la confianza en que aquí prevalezca la razón, la proporcionalidad y la luz que ilumine este oscuro presente generado por un complot político destinado a tomar el control del Ministerio Público. Esta es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pilares democráticos, la justicia sin sesgo político y los derechos humanos que deben respetarse para todos los peruanos sin revanchas políticas. Hoy vengo con la confianza que puedan responderse una pregunta que un sector mediático se niega a formular. ¿Ustedes han realizado alguna votación o procedimiento parlamentario por injerencia o a pedido de mi persona? Este es el eje central de la mentira y de la campaña de demolición en mi contra. Pero las consecuencias de este terrorífico actuar son mayores. Esta Comisión de Justicia debe ponderar que se ha iniciado una investigación con trampa y que encubre una voluntad política inconstitucional e ilegal. Se está consolidando que cualquier fiscal sin respetar el fuero constitucional investigue a los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución. Para ser más clara, señora Presidenta, mi suspensión y la carrera por mi destitución es una antesala de la arremetida política que involucra al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República. No se ha respetado, ni siquiera se quiere respetar el debido proceso. Esa es la verdad. No quisieron cumplir que sea un fiscal supremo y un juez supremo quienes asuman competencia desde un inicio. Construyeron todo un montaje con una estructura de una presunta organización criminal. Utilizaron información sin validar para detener y allanar abusivamente a funcionarios de mi gestión. Con ello, obtuvieron el dicho que querían para mi suspensión y ahora continúan en su carrera destructora para destituirme. Señora Presidenta, los derechos humanos son universales y deben respetarse para todos los peruanos sin distinción. El debido proceso no puede ser un simple artículo en nuestra Constitución. Siempre he velado porque se respete para todos en las investigaciones fiscales, incluso cuando se seguía el procedimiento de remoción de la Junta Nacional de Justicia, declaré que también se les debía respetar dicha garantía constitucional. Señor Presidente y señores congresistas, Hace un año, luego de la denuncia constitucional que presentamos por actos de corrupción, se dio un golpe de Estado y el que ya tenía como objetivo mi detención. Ahora, cuando ya había trascendido que se presentaría una denuncia constitucional que involucraría al presidente del Consejo de Ministros, nuevamente buscaron mi salida de la Fiscalía de la Nación y con esto se demuestra que no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Es así que hoy soy víctima de una flagrante infracción al debido proceso. Señora Presidenta, no voy a desvirtuar la imitación, pero les pido me escuchen. La Junta Nacional de Justicia tiene un proceso constitucional de amparo vigente como parte contraria conmigo. Y esa es una causal objetiva de su propia ley orgánica para que se debían inhibir de todo procedimiento disciplinario, pero no lo cumplieron. Tengo un procedimiento disciplinario exprés o como un sector de la prensa cuestionaba un procedimiento sumario basado en una investigación preliminar inconstitucional. La Junta Nacional de Justicia no respetó su ley orgánica. Me suspendió evidenciando la pérdida de imparcialidad. Señora Presidenta, como vengo solicitando en todos los espacios que ejerzo mi defensa, se me atribuyen tres hechos sin cumplir las formas procesales. Primero, la inhabilitación de la Fiscal Suprema Sorairá Valor Rivera. Segundo, la elección del defensor del pueblo. Tercero, la remoción de la Junta Nacional de Justicia. Quiero dejar en claro que estos tres hechos son competencia del Congreso de la República y no de la Fiscalía de la Nación. ¿Acaso ustedes han actuado en estos tres procedimientos parlamentarios influidos por mi persona? Señora Presidenta, vengo con la conciencia tranquila y la confianza plena en su objetividad como representantes del pueblo peruano. No he liderado ni lidero una supuesta organización criminal. Tampoco he influido en ninguno de los congresistas peruanos. He combatido la corrupción en todas sus manifestaciones y ahora soy víctima de la venganza política. Como siempre he destacado, tengo 28 años de carrera fiscal. Siempre he dado la cara. Nunca me he corrido y una muestra de ello es que he acudido a cada uno de los llamados. Nunca he puesto la función fiscal al servicio de fines políticos ni mediáticos y así me he conducido como fiscal de la nación. Las supuestas imputaciones en mi contra no han seguido un procedimiento legal preestablecido y sin tener elementos de convicción suficiente en mi contra he sido suspendida. les quiero expresar con el debido respeto que todas mis decisiones se han ajustado a mis atribuciones como fiscal de la nación. Tan es así que la supuesta disposición de archivo contra un grupo de congresistas se fundamentó en el informe de la misma coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder. Dicha coordinadora sabía que iba a ser cambiada reconociendo que el cambio de los coordinadores está dentro de las facultades de la fiscalía de la nación y pidió mantenerse hasta el 7 de diciembre pero como el único afán de construir todo este operativo de demolición en mi contra. Ahora salen declaraciones involucrando a otros funcionarios que tienen autonomía y que no dependen de mí ni están subordinados a mi persona. Reitero que una conversación o una opinión política no es delito. Ustedes como congresistas y otras autoridades del Estado peruano tienen plena autonomía para tomar sus decisiones con base a la discrecionalidad que la ley le reconoce. Muy bien señora presidenta y señores congresistas seguiré dando la cara con el orgullo del deber cumplido y confío en que ustedes sin sesgo político tengan la claridad de no permitir más injusticias ni que prevalezca la destrucción de las bases de nuestra democracia. Gracias señora presidenta. Bien finalmente ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de la ex fiscal de la nación Liz Patricia Benavides? Déjame tus comentarios dale un me gusta al video y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias Adiós